Changuito toca un chimpal que ha causado sensación A todos se hace bailar por su ritmo sabroso La gente se vuelve loca con el dicho son chimpal Miren ustedes que cosa más particular Changuito toca un palito de manera singular Y lo pasa suavecito por el cuero del chimpal Y cuando empieza la ruta, Chango se quiere fumar Miren ustedes que cosa más particular El pobre Changuito ya no quiere trabajar Que está borrachito con su mágico limpar Miren ustedes que son chimpal que está borrachito con su mágico limpar Miren ustedes que son chimpal que está borrachito con su mágico limpar Ajá, ahí está lo bueno El pobre Changuito ya no quiere trabajar Que está borrachito con su mágico limpar El pobre Changuito ya no quiere trabajar Que está borrachito con su mágico limpar Miren ustedes que son chimpal que está borrachito con su mágico limpar